El eclipse solar, que comenzó este martes en un punto del Océano Pacífico al este de Nueva Zelanda, alcanzó tierra continental y se adentró en Chile, primer país de Sudamérica desde el que podrá contemplarse y único en el que se alcanzará el 100% de oscuridad en algunos puntos. Desde las 15.09 hora local en Santiago el eclipse solar es visible en la región de Magallanes, al sur de Chile, donde alcanzará una cobertura del 46% a las 16.13 hora local. Progresivamente, con el paso de los minutos, el fenómeno irá avanzando y apreciándose en el resto del país, hacia el norte. En varios puntos de la región de Coquimbo, en el centro norte de Chile, el eclipse será total, al 100%, a las 16.39 hora local. Hasta el Observatorio Astronómico La Silla, ubicado en esa zona, se desplazó el presidente del país, Sebastián Piñera, quien este martes comentó a la prensa que está en este día, Chile es la capital del mundo en materia de astronomía, y que es una jornada, muy emocionante. Somos los ojos y los sentidos de la humanidad para poder mirar, observar y estudiar las estrellas del universo, comentó Piñera. También desde La Silla, Constanza Cea, directora de la Fundación Imagen de Chile, institución que promociona la marca país, dijo a la prensa que la cantidad de visitas del extranjero que atrajo este fenómeno es, una gran oportunidad, para mostrar el exterior las cosas que suceden en Chile. El Servicio Nacional de Turismo, Sernatur, informó que unas 400.000 personas han acudido a las regiones de Coquimbo y Atacama, en el norte de Chile, para ver el eclipse solar, esperándose ingresos por unos 400 millones de dólares por este concepto. No obstante, el fenómeno también gozará de una amplia cobertura en otras zonas, como en la propia capital, Santiago, donde se podrá observar el eclipse con una sombra del 92% en el Sol.